El Partido Popular llevará al Congreso de los Diputados la necesidad de infraestructuras para la provincia de Huelva, como la mejora de la conexión ferroviaria entre Huelva y Sevilla, y Huelva y Madrid, y el desdoble de la Nacional 435. Se ha comprometido a ello el presidente de la Comisión de Fomento del Congreso, Celso Delgado, en su participación en la Comisión de Infraestructuras de la Mesa del Empleo del PP. Yo sé del potencial económico de esta provincia, sé de lo mucho que se esfuerzan sus gentes por sacarla adelante y merecen que el Estado se ocupe de ella. Así que yo vengo a escuchar, recibir información y después a comprometerme, junto con los senadores y diputados nacionales, a impulsar delante del Gobierno de España todas estas inquietudes y demandas. El presidente de la Comisión de Fomento del Congreso ha resaltado que también trasladará la necesidad de que se priorice la llegada de la alta velocidad a Huelva. Voy a escuchar hoy del estado de ejecución, vamos, del estado de los proyectos de la comunicación por alta velocidad con Sevilla, la problemática de la estación de esta ciudad y luego los temas que afectan a la comunicación ferroviaria entre Huelva y Zafra, de la que escucharé hoy también su problemática. Ha prometido además que mantendrá informados a los integrantes de la Mesa del Empleo sobre los avances en las infraestructuras para esta provincia.